El Partido Popular reunió a su militancia en su sede de la calle El Cid para iniciar la campaña electoral. Valor Seguro es el lema escogido por los populares para transmitir su mensaje. El presidente local y alcalde, José María García Urbano, pide a los vecinos que voten y apoyen al Partido Popular para garantizar la unidad de España. Que el voto es necesario. Nunca más, nunca como en esta ocasión, es tan importante que cada uno vaya a votar. En este momento son las elecciones generales, la selección al presidente del gobierno y España se está jugando mucho. España se está jugando seguir adelante con la recuperación económica que el Partido Popular ha traído en estos años. Y España se está jugando seguir siendo un país único, un país unido. Y hay dos opciones. Aquellos que piensan que España debe seguir siendo como es y ahí es donde está el Partido Popular. Y aquellos que creen que España puede ser destruida o puede ser fragmentada. Y ahí están otros. Los socialistas han elegido el lema «Haz que pase» para transmitir su mensaje a los ciudadanos. Los líderes locales del PSOE han lanzado mensajes defendiendo la gestión de Pedro Sánchez al frente del gobierno de España. Pedro Sánchez ha demostrado durante estos nueve meses de gobierno que el Partido Socialista, y él en concreto, es el partido que está cerca de la gente y de las personas. Ha impulsado iniciativas como el incremento del salario mínimo interprofesional, el incremento de las pensiones de jubilación, el aumento de los días o de baja por paternidad, entre otras muchas cosas e iniciativas que se han puesto en funcionamiento. Y yo solamente invito a que los esteponeros y las esteponeras salgan a votar el próximo 26 de abril a decidir qué tipo de gobierno quieren. Los representantes de Ciudadanos solicitan el apoyo de los vecinos para defender la integridad de España y hacen un llamamiento a la participación. Una fiesta. Entonces hay que disfrutarla de ella, ni más ni menos. Y siempre respetar al rival político, y tener en cuenta que todos somos España, todos somos españoles, y por lo tanto lucharemos por la integridad de ella, evidentemente, y la democracia es la que manda. Izquierda Unida y Podemos concurren juntos a los comicios bajo las siglas Unidas Podemos. La esteponera Isabel Reyes ocupa el número 3 en la lista del Congreso por Málaga, y reivindica un gobierno que defienda, sobre todo, la justicia social. Es precisamente para promover un gobierno de justicia social, un gobierno que ponga en el centro la vida de la gente, porque nosotras y nosotros, las personas trabajadoras, la gente normal, necesitamos una mejora en las políticas sociales que hasta el momento no han aplicado ninguno de los gobiernos que han estado en el poder. El parlamentario andaluz, Eugenio Moltó, participó en el primer acto de campaña de Vox en Estepona. Esta formación defiende ante todos sus propuestas contra el separatismo, a favor de la unidad de España y de reducción del gasto público. España está pasando por un momento muy delicado, por no decir muy crítico, en el que corre peligro de extinción, puesto que los separatistas están apoyando al actual gobierno de Sánchez, tanto los separatistas catalanes como vascos, ya se está hablando incluso de indultarlos, incluso antes de que haya condenas, y si gana la izquierda, pues tendremos más de lo mismo con el peligro consiguiente. Vox es el único partido que está defendiendo desde el principio la unidad de España. Vox es el único partido que está defendiendo desde el principio la unidad de España.